acá el gos desde la plata argentina buenos aires estoy con el anarquista poeta callejero y así vamos así arrancamos con el poeta anarco el anarco lenguaje y vamos todos que mirándonos se mira para adentro el paisaje y con esto vamos con una poesía de la tecnología tenemos oídos telefónicos paisajes televisivos tiernas neumáticas acariciamos con el mouse besamos con colágeno neuronas de papel verde ojos verdes falsos enredaderas verdes de plástico tenemos todo comprado tierras campos cielos tenemos todo domesticado perros ahorcados con collares niños con tiempo para las matemáticas pero que no le pueden contar a sus amigos lo que es jugar porque no lo saben o juegan pero todos sus juguetes son para aprender a comportarse dentro de esta cárcel tenemos todo asegurado candados, llaves para no dejar pasar los desemoles de hambre de hambre, de hambre, de hambre fast in the lead and out the show Amén.